Música Después que hablamos de política y hablamos de espiritualidad y hablamos de la sociedad Cuando leo los periódicos lo único que sale es la fecha del show Y de verdad que no estoy culpando aquí a nadie, no se sienta mal Pero no permitan ustedes, los reporteros no permitan que los redactores mediocricen, por decirle así, su trabajo Yo les pido que me apoyen en eso porque yo tengo una inquietud genuina De decir cosas que sé que pueden crear cambios y esto ya va, esto es aparte del negocio Desde que tengo porle para ser exacto unos 9-10 años de edad Me acuerdo que tenía ganas de decir algo O sea que mucho más ahora, no por ser artista, no por tener fama No es por ser conocido sino porque bueno ya he cumplido O sea ya no tengo 9-10, tengo 39 Y he vivido mucho Como diría en Puerto Rico, tengo 39 para 80 Bueno, yo en los proyectos 2011 ahora mismo viene el disco nuevo Por supuesto gira con el disco Estoy haciendo un libro que digo, lo escribía Y espero que este año que entra ahora, el 2011 salga No es una autobiografía pero es como un pedazo de mi historia Porque se llama Mi repertorio Es un libro que se trata de las canciones Y la historia detrás de cada canción Yo no les cuento exactamente que sucedió porque me avergüenzo para serles sinceros Pero tiene que ver con algo de la dictadura Y tuve que hacerlo, no fue un accidente No fue ni siquiera alguien que me dio un cantazo sin querer Fue algo que me sucedió a mí Nada más Y tuve que ir al dentista O sea no podía venir acá en esas condiciones Simplemente hasta ahí llegó Siempre con cariño No veo la diferencia Bueno, el viaje anterior Como apenas acabo de llegar Pues en el viaje anterior todavía lleva la ventaja Que si me dieron una placa aquí Que me dieron que fui a muchos sitios Y fue bien conmovedor ¿Es la primera vez que fue promocionado? La primera primera vez fue promocionado Sí, en el 2021 Por ahí para hacer ustedes salvos Yo vine cantando sentado Con muletas Con la vietima vaciente Luego la segunda vez pues ya Yo había hecho más otra historia Por hace cuatro años Y fue bien, bien conmovedor O sea fue la segunda vez que vine Fue como algo bien Que yo, bueno, yo lloré a veces Pero luchaba con mucho afán Bueno, el problema No creo que se vaya a acabar conmovedor Pero si se puede, si puede Se puede bregar uno con los individuos Y hay muchas maneras realmente Pero yo creo que lo principal Lo principal aquí es porque uno Como dije ahorita en la conferencia Uno reconocer Primero que uno no nace bebiendo Uno no nace metiéndose droga Uno nace y lo único que exige es Es la leche y que luego carne Entonces Y a nivel que uno va creciendo Uno va aprendiendo cosas Pero hay que volver a ser niño En un momento dado Cuando se nos distorsiona la vida Tenemos que volver a la simpleza De lo que es un niño Que se puede entretener con cualquier cosa Tu opinión importa en Radio Capital 96.7 Este es Bicosí, así que agarra y vete Vamos dando puestes Nos vemos no a las 7 Nos vemos a otra hora Así que no me salió la rima Pero eso fue un ramillete Bueno, saludo a la gente De Radio Capital De parte del filósofo de Puerto Rico Bicosí